Buenas tardes, estamos en 10 minutos con Market Data. Vinimos hasta la Conmebol para hablar con Lucrecia Gratas, Project Manager del Campus Party Cono Sur, para saber un poco de este evento tecnológico e innovación más grande del país. Bueno, Lucrecia, si nos podías comentar un poco acerca de la organización, cómo es este evento, cómo está viniendo. Mira, muy contentos, estamos ahora en pleno armado de lo que va a ser el Tivo Campus Party, ahora el 26, 27 y 28 de agosto aquí en el Centro de Convenciones. Estamos en pleno, como te decía, pleno armado de lo que van a ser todos los escenarios con los que vamos a contar durante todo el evento, en donde vamos a tener conferencias, paneles, entrevistas durante todo el día, durante los tres días. También vamos a tener áreas de workshops, en donde también nuestros conferencistas y nuestros aliados van a estar desarrollando talleres para todos aquellos que se quieran anotar. O sea, que cada uno que ya tenga su entrada se puede anotar vía nuestra página web en los workshops. También vamos a tener un área de robótica, en donde el día viernes vamos a tener un desafío de robótica y el día sábado vamos a tener también una fecha de la Liga Nacional de Robótica también. Un área de gaming, en donde vamos a tener competencias durante los tres días también, durante todo el día. Así que muy felices de volver a Paraguay después de nuestra primera edición en 2019 y de las ediciones digitales por motivos de la pandemia. Así que contentos de estar nuevamente presencialmente y de recibir a todo el ecosistema innovador y emprendedor de Paraguay. ¿Cuál es la expectativa luego de dos años de volver nuevamente de forma presencial? Bueno, la verdad que altísimas las expectativas. Estamos muy ansiosos ya de que suceda. La verdad que este año fue volver a la presencialidad en los diferentes países en donde estamos, en Uruguay, volvemos a Argentina también el mes que viene. Y la verdad que la expectativa tiene que ver con volver a encontrarnos. La verdad que el diferencial de campus es el encuentro de los diferentes actores del ecosistema, de estudiantes, de empresarios, de medios, de empresas, de las comunidades. Entonces, la expectativa tiene que ver con eso, con volver a encontrarnos, con generar networking, con que la gente también pueda inspirarse, que pueda aprender, que pueda conocerse con otras personas. Así que muy felices porque la verdad que Paraguay tiene un ecosistema súper interesante y súper valioso, con mucho contenido local de mucho valor. Así que muy contentos también de que sea un espacio en donde, de que podamos también darles espacio más allá de los speakers internacionales que vienen de visita, ¿no? Estaba comentando que el mes que viene, en septiembre, estarían en Uruguay, posteriormente estarían en otros países realizando este evento. Sí, en realidad en Uruguay ya tuvimos nuestro evento en el mes de marzo y en el mes de octubre tenemos la edición de Argentina también. Así que este año full presencialidad, por suerte, volvimos con todo en los países en los que tenemos base. Así que felices, felices. ¿Los disertantes van cambiando de acuerdo a cada país, a cada evento o el mismo disertante? O sea, ¿son los mismos los speakers que vienen en todos los eventos? Mira, va cambiando, depende mucho de los intereses de cada uno de los países. En muchos casos también se repiten, por ejemplo, el caso de Jake Steinerman que viene de Space al hablar de Metaverse, o el caso de Asira Rans que viene de NVIDIA a hablar de inteligencia artificial. Son temáticas que tal vez trascienden los países y que todos los países estamos muy interesados en ese tipo de temáticas. Pero después también lo que vamos variando también en función de los intereses de cada país y también del contenido local que se propone, ¿no? La edición anterior, por así decirlo, ¿cuál era el tema principal? Ya que ahora vemos todo lo que es Fintech, Metaverse, o todo lo que es el mundo cibernético, por así decirlo. Sí, yo creo que, por ejemplo, la vertical de todo lo que es Big Data y Data Science fue bastante fuerte también en 2019. Hay muchas temáticas que se repiten pero que se profundizan. Bueno, como sabés también todo lo que es la vertical de, como bien decís, de Metaverse y de Fintech, digamos, este año se profundizaron mucho también y se profundizó mucho todo lo que es esports desde el punto de vista no solamente de competencias sino también de desarrollo de videojuegos, que también es una temática que está muy fuerte también aquí en Paraguay. Con lo cual creo que también nos vamos acomodando en función de los intereses que convoca también el momento, ¿no? El momento en el que estamos viviendo. ¿Cómo van realizando con las marcas? ¿Ellos se unen a ustedes, los oficiantes? ¿O Campus Party ya viene así, más, cómo decirlo, como una organización neta? Se viene y dice, bueno, nosotros vamos a hacer este evento nuevamente y los oficiantes se acercan a ustedes o cómo sería? La verdad que Campus es una plataforma que tiene un formato tradicional, pero la verdad es que también nosotros nos amoldamos y generamos contenidos en conjunto con los oficiantes y eso mismo con nuestros aliados como universidades, comunidades. La verdad es que la idea es que sea un evento colaborativo en donde podamos desarrollar contenidos en conjunto. Si bien nosotros tenemos contenidos ya muy seteados, también estamos siempre súper abiertos a que, insisto, desde los sponsors hasta los aliados tengan su lugar para poder desarrollar contenidos y sobre todo que sean contenidos de valor para la comunidad. ¿A futuro cómo se están proyectando? ¿No tienen nuevamente en mente volver a Paraguay a realizar este evento de gran magnitud o se quedan solamente para este 2022? ¿El año que viene proyectan nuevamente? No, la verdad es que nosotros apuntamos a quedarnos muchos años en Paraguay. Ojalá que nos sigan recibiendo con los brazos abiertos como hasta ahora. También en el resto de los países, tanto en Uruguay como en Argentina, la idea es seguir creciendo como plataforma y como comunidad. Así que sí, sí, la idea y el plan a corto plazo siempre es quedarnos y seguir creciendo y profundizando la comunidad. ¿Hasta ahora tienen cuenta con un número estimado de cuántos participantes ya están contando? Desde el 2016 hasta la actualidad, hasta el último evento que vienen realizando. Bueno, mira, a nivel de Latinoamérica te diría que tenemos unos 500.000 campuceros en total en toda Latinoamérica. Más de 800.000 a nivel global. Estamos presentes en más de 15 países. Campus Party tiene más de 80 ediciones. Con lo cual los números son bastante grandes porque ha estado en muchos lugares del mundo. Así que creo que, mira, no te quiero mentir, pero en Cono Sur creo que somos algo más de 50.000 campuceros entre Argentina, Paraguay y Uruguay. Así que es una linda comunidad. Me entiendo. Muchas gracias.